madre mía madre mía madre mía bueno muy buenas a todos amigos amate como el cine yo soy gruden y aquí en mi canal como si tiene casualmente te hablo de comer cine los videojuegos métodos de cada fish al seo y bueno otro vídeo de rikon kaiju si hace un par de días vimos el tráiler de godzilla minus one ahora llega el turno del tráiler primer tráiler oficial bueno y ser un tíster de un minuto 20 segundos es casi un tráiler no pero bueno vamos a ver la calidad de apple tv a ver si de verdad han conseguido dinero porque yo me quedé loco cuando hace un par de años por culpa de jason kailar leyendari se acabó con warner y liberó los derechos y se fue con apple tv para crear esta serie que sí que volvieron con warner para producir con sigla contra con dos vale pero esto está liberado y vamos a ver qué tan fiel es al monster verse porque claro hay gente que piensa que el monster verse es de warner no no realmente es de leyendari pero bueno vamos a verlo y a ver qué tal por favor gente como esto va a tener copyright me gusta compartir suscribiros apoyar vale y sobre todo comentar venga vamos allá a qué i al al el el para hacer algo sobre ello. Esperancias, sueños, ambiciones. La misión fue para proteger su mundo. ¡Oh! Y nuestra. Es lo que queríamos que el Monarch sea. Vamos a mezclar... Flashback, ¿no? ¡Wow! Tú sabrás todo lo que prometo. ¡Wow! Ya mismo, noviembre 17. Bueno, pues... Hay que joderse, de verdad. Cómo trabaja Legendary, tío. Vemos estas imágenes y... Y esto es calidad de película. O sea, totalmente calidad de película. Bueno, siempre es un placer ver a Jack Russell. Y aquí estamos viendo que su hijo, White Russell. El otro Capitán América. Bueno, ahora Yusagen. Pues está haciendo de su versión joven, ¿no? Y la serie va a estar muy interesante esa perspectiva. Que va a estar tocando las investigaciones primerizas de Monarch. Y volver a ver a John Goodman. El papel de Bill Randa. Bueno, yo creo que John Goodman hará un pequeño cameo para cuando él murió en los acontecimientos de Cone School Island, ¿no? Que fue en los años 70, en la Gran de Vietnam. Así que va a introducir... Yo creo que el equipo va a estar haciendo investigaciones en School Island. Y lo vamos a ver cómo afecta eso a... Bueno, lo que decían, lo que la familia esta, ¿no? Y tal. No, que la familia aquí no se ha visto. ¿Se ha visto la asiática esta? Yo, la verdad, si me preguntáis, no sé mucho de la serie. No he querido spoilearme demasiado. Pero... La verdad es que... Wow. Pinta demasiado bien. Aquí tenemos un Kaiju. Es que se ve increíble, tío. Es que no han escatimado en presupuesto, tío. Se ve muy bien. ¿Veis? Aquí vemos cómo el puesto Monark intenta hacer una incursión dentro de la Tierra. No sé si querrán llegar a la Tierra Hueca. Esto es brutal. Esto es maravilloso. Yo, como sabéis, viví en Japón un año y había muchas representaciones o guiños a Godzilla. Y esto es brutal. Me encanta porque es literalmente una Godzilla de una ruta de evacuación del aeropuerto. Sí pasa. Y claro, siempre hemos hecho como la broma, ¿no? ¿Cómo sería vivir en Japón estando los japoneses acostumbrados a Godzilla? Quiero decir que Godzilla fuese real y dijeran, mira, mañana tormenta. Ah, y por cierto, el viernes se espera que Gojira se pase por Tokio. Tío, tengan cuidado. Brutal, tío. Me encanta. Y sobre todo esto, qué maravilla. Es que es nivel película, tío. Es que la producción de la fotografía es nivel película. Es una salvajada. Aquí tenemos un combate. Wow. La araña. Y estos quiénes son? No sé quiénes son estos dos, tío. No lo sé. Bueno, solo es uno. Bueno, esta es la criatura voladora que vimos antes. No estoy muy puesto en todos los nombres oficiales de los Kaiju de Legendary. Sinceramente, me sé. Algunos, no todos. No hace falta mentiros. Esto es Skull Island, tío. Han vuelto a visitar Skull Island a día de hoy. ¿Se verá el laboratorio donde tiene retenido a Kong? ¿O lo tenía? Porque ahora mismo Kong está en la tierra hueca. Qué guapo Godzilla, tío. Claro, yo entiendo que esta serie es actual. O sea, es al mismo tiempo que los acontecimientos de Kong contra Godzilla. O Godzilla contra Kong, ¿no? Así que este equipo, por alguna razón, llegará a Skull Island. ¿Para qué? No tengo ni idea, tío. No sé si buscar spoilers de la serie. O esperarme ya el par de meses y verlo con vosotros. Que estaremos viendo cada capítulo, analizándolo en plan divertido, ¿no? Hay que darle con Kaiju. Pero de verdad, pinta demasiado bien. No iba a ser... Ya os dije que no iba a ser un producto menor. Pero yo no me esperaba tanto, tanto presupuesto y tan buena hacer. Apple TV es una plataforma que, ya os digo, que tiene varias joyas. A mí me gusta mucho, sí, la serie del ciego Jason Momoa. Bueno, que hace un personaje de un ciego en un mundo post-apocalíptico que está maravillosa. Una gran desconocida, siempre la recomiendo. Y alguna que otra película, ¿no? Como Greyhound de Tom Hunt de submarinos. Increíble. Pues bueno, pues esto ha sido. Por favor, dejadme en los comentarios que empecé todo esto. Si queréis que continuemos con Derikon Kaiju, dejádmelo en los comentarios y un buen like. Y de verdad, qué maravilla todo lo que hace el legendario podemos traverse. O no.